Gracias por ver el video. Y bienvenidos a nuestro evento, Mujeres Campeonas en Salud Digital. En este evento conversaremos sobre cómo lograr que la salud digital sea más inclusiva en América Latina y el Caribe. Durante este evento contaremos con interpretación simultánea al español y al inglés. Pueden usar el botón de interpretación en sus pantallas para elegir el idioma que les gustaría usar. Tenemos interpretación simultánea para este evento. Tenemos interpretación simultánea para este evento. Pueden usar el botón de interpretación para escuchar el idioma que desean escuchar. Soy la jefa de la División de Mercados Laborales del BID. Es un gusto para mí participar en este evento por tres razones. Primero, porque hablamos de un tema fundamental como es el tema de promover servicios de salud de calidad para todos y todas las personas. Segundo, para festejar a estas campeones digitales que empujan día a día desde distintas partes de la región para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del sector salud, ampliando la calidad y la inclusión en el uso de estos servicios. Y segundo, lo que está también en mi corazón es promover un mayor involucramiento de las mujeres en las áreas de matemáticas y ciencias de la informática que, como sabemos, tienen mucho retorno en los mercados laborales y también provocan grandes cambios transformacionales en varios sectores sociales. Así que una invitación también para promover que más mujeres, más niñas y más adolescentes se involucren en esta área. La transformación digital es esencial para promover mayor eficiencia, mayor cobertura y mayor inclusión en el uso de los servicios sociales. Y esto ha sido especialmente importante y lo hemos visto muy claro a partir de la crisis de COVID-19. En el caso del sector salud, no solo hablamos de la telemedicina, hablamos de muchísimas formas en las cuales la tecnología puede acercar los servicios a los ciudadanos. Las campeonas en salud digital que hoy nos acompañan son el ejemplo vivo de esto y son una inspiración para conducir a que más mujeres estén en estos puestos de liderazgo y a empujar agendas importantes, apoyándose en el uso de la tecnología para el bien social. Estas mujeres han sido reconocidas por el BID, han podido generar transformaciones importantes en el sector de salud digital. Ellas son parte de una minoría que muchas personas no conocen, la de las mujeres que se dedican al área de matemáticas e informática. No sé si ustedes saben, pero en la región solo 3 de cada 10 trabajadores en el área de matemáticas y ciencias de la computación son mujeres. Para ayudar a cambiar esta realidad desde el BID, el año pasado recopilamos historias de mujeres inspiradoras que están trabajando muy fuertemente para promover e impulsar la salud digital en la región. Hoy queremos presentar un sitio web que las visibiliza, les da una voz, recopila sus historias, presenta los desafíos que enfrentan estas mujeres en el sector y da recomendaciones. Pero de la viva voz de las 38 campeonas dedicadas a la salud digital que han sido reconocidas durante esta campaña. Entonces con esta iniciativa lo que queremos celebrar es este arduo trabajo y los logros de cada una de estas campeonas en este campo. E inspirar a más mujeres y niñas a incursionar y liderar en esta área que es tan importante. Hoy conoceremos entonces a 4 de las 38 campeonas que han sido celebradas en esta iniciativa. Ellas vienen de distintos países y del sector público y privado. Hablaremos con ellas sobre cómo podemos hacer para que el ámbito de la salud digital sea más inclusivo para las mujeres. No duden entonces en utilizar el botón de preguntas y respuestas a lo largo del webinar. Eso les dará también una voz a ustedes para intervenir y formar parte de esta conversación que tendremos hoy. Por favor pongan sus preguntas entonces en este espacio. Tendremos un tiempo luego para tratar de abordarlas a lo largo del webinar. Entonces nos espera una agenda emocionante. Vamos a empezar por una primera campeona local. La campeona del BID Jennifer Nelson, especialista en salud digital de la División de Protección Social y Salud, que nos dará un breve resumen del trabajo que desde el BID estamos haciendo en salud digital. Y luego escucharemos otra campeona, Mirna Marti, sobre el principio de salud digital inclusiva de la OPS. Posteriormente pasaremos a tener un panel para dialogar con nuestras campeonas de salud digital. Y cerraremos con un llamado a la acción para que todos y todas ustedes nos ayuden a correr la voz para hacer que la salud digital sea más inclusiva en nuestra región. Ahora entonces empezaremos reproduciendo un video corto para resumir lo que nos reúne aquí hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y muchísimas gracias a todos ustedes para este espacio. Voy ahora a compartir mi pantalla. ¿Ya me lo están viendo? Todavía no. Ok. Pronto. Ok. Súper bien. Bueno, primero, como lo estaba diciendo, es un honor para estar con todos ustedes y abrir esta parte de nuestro conversatorio. Para comenzar nuestro webinar a día de hoy, quisiera contarles rápidamente qué estamos haciendo desde el grupo BID. Comenzando primero con nuestra visión 2025, donde uno de los cinco pilares que estamos enfocando es la transformación digital. Y eso es importantísimo debido a los dividiendos que nos puede traer, tanto en términos de la economía, crecimiento, innovación para nuestra región. Pero también, específicamente desde nuestro sector del SPH, hemos trabajado duro desde el 2018 en tener toda una estrategia, un abordaje integral para compartir conocimientos y herramientas para trabajar en apalancar las tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, la calidad y equidad de nuestro sector. Como pueden ver, también creamos que es fundamental del diseño de nuestras transformación digitales también son inclusivas y que las mujeres pueden jugar un rol de desempeño, pueden jugar un rol de liderazgo en todo ese trabajo. Creemos que también la inclusión digital va más allá del género, pero es un área muy importante para nosotros para comenzar esta conversación. Recientemente, el Lancet publicó un artículo que resumo un poco de los retos que vamos a conversar el día de hoy. Por ejemplo, afirmaba que hay varias brechas que están en este campo, tanto relacionadas a las mujeres que lideran las empresas tecnológicas para transformación digital, y también una falta de recursos para la investigación de las enfermedades dominadas para las mujeres que no cuentan con fondos suficientes para realizar sus innovaciones ni sus investigaciones. También, como mencionó Lora, el artículo señalaba, a nivel global tenemos un reto de representatividad en la fuerza laboral. Por ejemplo, en este caso, solamente una de cada cinco personas que trabajan en el sector tecnológico son mujeres. Y simplemente esta baja representación puede llegar a baja calidad de atención. Yo sentí efectos de eso personalmente durante mi embarazo, cuando me enterré para una alerta de mi esfera clínica electrónica digital que yo estaba con rangos laboratorios afuera del rango normal. Solamente para descubrir, normal significaba ser un hombre blanco de 45 años, lo cual no estaba especialmente durante mi embarazo. Y como mi ejemplo, hay muchos más peligroso de no contar con una salud digital inclusiva. Algunos que podamos ver acá, señalar los titulares en la pantalla. No sé si ustedes sabían, pero en promedio, las mujeres son diagnosticadas cuatro años más tarde de hombres en cientos de enfermedades. Y tenemos probabilidades de morirnos de problemas comunes, como ataques cardíacos. A veces reaccionamos también mal a los medicamentos que nos recetamos. Y muchas veces ha sido documentado que los médicos pueden descartar el dolor y los síntomas de las mujeres más de los hombres. Así como los titulares que vean acá, hay varios retos que tenemos que enfrentar. Desde nuestra habilidad de detectar una enfermedad, desarrollar tratamientos y soluciones adecuadas, o también, peor, no priorizar los problemas reales que las mujeres quieren resolver, dejando de crear valor real para nosotras. Pero como veamos, al lado de cada barrera hay una oportunidad. Y como ustedes ven acá, también hay muchas investigaciones y inversiones justo dedicado a la inclusión en este campo. Un ejemplo primordial es el Femtech. El Femtech ha pasado a ser un sector nicho de mercado, o uno que se prevé a superar hasta 60 mil millones de dólares a nivel global durante los próximos cinco años. Y ahora más de nunca, desde nuestro trabajo en el banco, que estamos trabajando en muchos países en la región, veamos que muchos países están desarrollando o actualizando sus estrategias digitales, y es crítico para nosotros reflexionar quiénes están alrededor de la mesa cuando estamos tomando esas decisiones, y cómo estamos asegurando que esas inversiones son y serán inclusivas también en el futuro. A lo largo de los años, yo he tenido el gusto de conocer a muchas mujeres inspiradoras en este campo. Pero muchas veces, desde conjuntos de datos, hasta talleres técnicos, o en las salas de juntas, somos super raros en números y a veces invisibles. Justo por esto, el año pasado lanzamos esta campaña para poder visibilizar a las mujeres championas en salud digital. Aprendimos sobre lo que nos impulsa, los desafíos que sentimos como mujeres trabajando en este campo, y pensamos en formas de atraer a más mujeres a la salud digital, porque lo que están haciendo las mujeres es espectacular. Y pensamos que esto puede ser un primer paso, pero pensando cómo podemos asegurar que la salud digital en nuestra región sea más inclusiva. Estos son algunos de los puntos claves cuando preguntamos a las championas que se vean como diferentes retos que enfrentan trabajando en el sector. Muchos destacaron la tema de desequilibrio de género en el campo de salud digital, que es predominado masculino en uno de los principales desafíos. También mencionaron que algunas veces también hay estereotipos negativos del pasado que están enfrentando. Otros tipos de retos también fueron institucionales. Por ejemplo, cómo mantener un vida laboral y personal, y que los trabajos tienen un entorno a trabajo a favor de las mujeres. Así que esos fueron algunos de los retos que fueron mencionados en varias de los diferentes championas. Pero a su vez, los championas también nos propuso muchas ideas para ver cómo podamos construir y seguir mejorando que estamos enfrentando en este momento. La primera recomendación que nos hicieron en realidad, en realidad, es por lo cual estamos haciendo esta iniciativa, es la importancia de visibilizar todo este trabajo que están haciendo esas mujeres, que también es muy inspiradoras. Tanto para tener ejemplos de figuras femeninas trabajando en este campo, para nosotras, pero también para todas las niñas, para que sean también inspiradas a la futura. Otros fueron también relacionadas a la parte institucional, asegurar que los entornos de trabajo son adecuados para las mujeres. Y como vimos más tempranamente con el video que destaca algunas cifras de una publicación del OMS, esto está directamente relacionado a tener más mujeres en puestos de liderazgo, justo donde el sistema de salud puede diseñarse, considerando que la mayoría de la fuerza laboral, que son mujeres. Y como último punto, se mencionaron tanto también tener oportunidades de tener una de apoyo a las mujeres en salud digital, para seguir compartiendo y discutiendo este tema que nos apasiona mucho, de salud digital, y sea inclusiva en el futuro. Así que pueden visitar nuestro sitio de web para leer más historias, aprender de los diferentes campeones, pero yo creo que ahora debes poder ahora escuchar algunas cuatro de ellas en vivo, y simplemente aprovecho a facilitar, agradecer a todas de ellos, y aprovecho la oportunidad también invitadas a visitar nuestro sitio de web, donde pueden ver algunas de nuestras publicaciones, en especial nuestra publicación flagship, que salió la mes pasada. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias Jennifer, se nota muchísimo tu pasión por este tema y tu compromiso, así que muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. Les recuerdo de nuevo que pueden ir enviando sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, así que por favor participen de esta conversación. Ahora quisiera pasar la palabra a Mirna Martí, especialista en salud digital, para que brevemente nos hable sobre los ocho principios para la transformación digital, sobre todo en el aspecto de inclusión. Gracias, por favor adelante Mirna. Muchas gracias Laura, y muchas gracias también a Jenny, por supuesto, a Ferdinando y a Luis representando al equipo de salud digital del BID, con el cual hemos trabajado tan estrechamente para que esto sea una realidad, integrando por supuesto en la colaboración con OPS, para que todo este desarrollo hoy lo podamos ver y lo podamos compartir entre todos. Y bueno, bienvenidos a todas y todos en la audiencia, un montón de gente, veo que está conectada, así que bueno, un placer. Contarles brevemente que este concepto de inclusión también lleva su tiempo y su proceso para ser incorporado en el mundo de la transformación digital. En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud, siempre en una estrecha colaboración con el BID, ha estado trabajando en un desarrollo que viene desde el año 2016, voy a decirlo brevemente, pero en ese camino recorrido en el año 2020, se elaboraron con varias de las personas que hoy están en la audiencia, ocho principios para la transformación digital del sector de la salud. Esos ocho principios están estrechamente relacionados con las áreas claves para la cooperación en transformación digital de las Naciones Unidas. En un proceso de votación que se hace año a año, todos los países de la región de las Américas han votado unánimemente luego a estos ocho principios como los puntos fundamentales a tener en cuenta para que las hojas de ruta o las agendas digitales de las Américas sean inclusivas. Son principios que van más allá de lo meramente tecnológico. Y agrego a lo planteado por Laura y por Jenny, también es importante que en la educación de las carreras STEM, las carreras tecnológicas, pero también las carreras de salud, haya esta conciencia de inclusión, de equidad, en cuanto a todo lo que nosotros desarrollamos cuando ya empezamos a formar parte del mundo laboral. Son ocho principios que hablan de conectividad universal, bienes públicos digitales, salud digital inclusiva, que es el que voy a hablar brevemente, interoperabilidad, derechos humanos, inteligencia artificial, seguridad de la información y una arquitectura renovada de salud pública. Todos estos principios, todos, incluyen acciones que tienen que ver con la inclusión. Están atravesados en su totalidad. Si bien parecieran algunos, como dije previamente, meramente técnicos, no lo son, tienen que ver con que cuando se piensan las cuestiones técnicas, se piensen también a las poblaciones vulneradas, a las minorías, a las poblaciones con acceso remoto, etc. Y sobre todo el acceso y todo lo que tiene que ver con la protección de los datos. Este principio, que tanto nos gusta personalmente, a Jennifer y a mí, lo hablamos siempre, lo conversamos en otros ámbitos también, tiene un mensaje clave, que es no dejar a nadie atrás. ¿No es cierto? Y que esto significa que las poblaciones vulneradas, tanto social, económico, geográfico, culturalmente, y los grupos poblacionales que no están digitalmente alfabetizados, tienen que ser incluidos en las políticas y en las agendas, cuando se piensa también todo lo tecnológico, y los de gobernanza, y todos los aspectos que tiene que tener una política de salud digital. Yo diría cualquier política, pero estamos hablando de este tema. Bueno, voy a plantear algunos puntos del llamamiento a la acción. Incorporar criterios de género, perspectiva intercultural, equidad, solidaridad, en cualquier acción relacionada con agenda de salud digital. Parece algo muchas veces obvio, pero más hablando desde la práctica, cuando se empiezan a trabajar el desarrollo de agendas, estos puntos muchas veces son olvidados y son dejados de lado, muchas veces de manera totalmente inconsciente, pero por eso tienen que estar siempre en la cabeza de todos los que desarrollamos y ayudamos a desarrollar proyectos, tienen que estar presentes. Empoderar a niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con capacidades diferentes, pueblos originarios. Empoderarlos para que también, así como nosotros hicimos este movimiento, pudimos lograr esto hoy, se pueda también lograr esta inclusión, también desde las comunidades. Y es imperativo analizar creencias, preocupaciones y motivaciones, porque no todos tenemos las mismas. Y la cuestión de género en este caso es fundamental también a la hora de ser pensada como un punto que tiene también otras preocupaciones, otras motivaciones y otras creencias diferentes a las de los que desarrollan muchas veces estas políticas. Estos son tres puntos que por ahí atraviesan todos los principios y que deberíamos ir pensándolos como algo habitual en cuando nosotros diseñamos cuestiones que abarcan a poblaciones, tanto pequeñas como grandes. Y bueno, tenerlos escritos, tenerlos puestos en una política y en una estrategia, ya muestra un cambio, tanto en las instituciones como en los países. Y eso es lo que también desde este lugar se celebra hoy, que esto pueda estar escrito en algún lugar y que sea parte ya no de las minorías, sino de las mayorías. Así que, de esta manera, nuestro rol es estar atentos, trabajar juntos, porque esto es una responsabilidad colectiva, como dijo el Secretario de las Naciones Unidas, para que la transformación digital sí realmente sea un punto de mejora, tanto en la dignidad, en los derechos, y para que las poblaciones puedan volverse más iguales. Así que con esto yo doy el paso a las verdaderas protagonistas de esta historia, las campeonas, y les agradezco nuevamente por la participación y la escucha. Muchas gracias. Gracias, Mirna. Excelentes tus palabras, y como tú decías, tenemos ante nosotros una oportunidad, pero también una responsabilidad, de realizar cambios en el sector de salud digital, que hagan que sea un espacio más inclusivo, pero celebramos también que en estos principios están inspiradores para trabajar. ¿Y cómo podemos lograrlo? Para ello, tenemos un panel hoy con cuatro de las 38 campeonas que celebramos hoy en día, campeonas en salud digital, que han sido seleccionadas, como mencionábamos al comienzo de esta conversación, a lo largo de la región, y tenemos entonces a cuatro de ellas para conversar sobre esto. Bienvenidas a nuestras cuatro campeonas, es un gusto tenerlas aquí, y las voy a mencionar una por una un poco de quiénes son. Ellas son Sonia Maribel Viana, salvadoreña, coordinadora de desarrollo de sistemas en el Ministerio de Salud del Salvador, es miembro del equipo de transformación digital en salud en el ministerio, y miembro del equipo coordinador de RECA-INSA, ingeniera en ciencias de la computación, con una maestría en arquitectura de software, del cohorte 2021 del programa de formación de mujeres líderes en salud digital de la Universidad del Bosque. Tenemos a Jocelyn Carías, es especialista y consultora de proyectos en transformación digital, especialmente en el sector de salud. Actualmente es la gerente general y miembro de la Junta Directiva de RECA-INSA ONG, una organización conformada por líderes y voluntarios de la salud digital de Latinoamérica, con la intención de apoyar las estrategias nacionales y regionales de salud digital y generar espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas, tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos también a Rosa González León, Paraguaya, vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Informática en Salud, project manager en Asunción para City Cancer Challenge Foundation, gerente del proyecto de sistematización de la información para el registro de cáncer del Ministerio de Salud del Paraguay y consultora de salud digital en Sadi Salud Digital. Y finalmente tenemos a Laura Araya, matrona, titulada en la Universidad de Santiago de Chile, y magíster en informática médica de la Universidad de Chile. Con experiencia profesional en cargos de gestión y administración en salud, actualmente trabaja en informática clínica como líder de implementación de sistemas de información en salud y forma parte del equipo clínico de InterSystems Chile. Es co-creadora del blog Innova Matrona, un espacio que contribuye en la difusión del uso de las TIC en salud y la informática clínica. Así que bienvenidas de nuevo a nuestras cuatro campeonas que están presentes hoy y empezaremos con Sonia. Luego podemos continuar con Jocelyn, Rosa y Laura para hacerles una pregunta a ustedes. ¿Qué significa ser para ti una campeona en salud digital? Entonces, Sonia, nos cuentas qué piensas de eso. ¿Qué significa para ti? Muy buenas tardes. Me escribí la pregunta, ¿qué es una campeona? ¿Qué significa para ti ser una campeona en salud digital? Una campeona es una mujer que ha estado en una carrera, que logra vencer los obstáculos y pues gana premios. Entonces, sí, soy una campeona. Porque a lo largo de mi carrera en salud digital, pues he logrado muchos logros que me llenan de satisfacción, pero sobre todo la satisfacción es porque ha sido un trabajo en mi equipo. Un trabajo que se ha conformado con mujeres muy talentosas, con hombres, que hemos dado toda nuestra inteligencia, hemos puesto todo nuestro esfuerzo y sobre todo le hemos puesto corazón a estas actividades. Entonces, eso ha sido fundamental para el logro de estos objetivos. Y tenemos muchos trofeos. Uno de ellos es el posicionamiento y la implementación del software de expediente clínico electrónico que ha sido hecho en casa y que pues está implementándose a nivel nacional. Actualmente tenemos un aproximado de un 70% de cobertura. En algún momento, pues, el gobierno tuvo que decidir compramos, adaptamos o tomamos lo que tenemos en casa. Y la decisión fue que tomamos lo que está hecho en casa, lo que nosotros hemos hecho con mucho orgullo. Otro logro muy importante, pues, ha sido informatizar el hospital El Salvador, el cual fue el hospital que se dedicó a atención de los pacientes por COVID-19 y donde también había muchos competidores de software. Pero un día recibimos un llamado a reunión y entonces me dijeron, ingeniera Viana, necesitamos urgentemente que este hospital esté informatizado al 100%. ¿Cuándo empezamos? Entonces, mi respuesta fue empezamos hoy mismo. Y así, pues, ese ha sido un muy buen trofeo que nos hemos ganado también como equipo. Hemos tenido otro trofeo, pues, hablando de inclusión, también teníamos todos los equipos de comunitarios de salud familiar en aquellos lugares más recónditos de nuestro país, donde hemos llevado tabletas, hemos llevado una aplicación para lo que es la gestión de la ficha familiar de las personas, su familia, su entorno, las determinantes sociales de salud. Y fue un gran desafío en el 2011, pero lo logramos también. Y el trofeo, pues, de los que a mí más me gustan también es el talento humano en salud. El formar jóvenes que recién se graduaban de la universidad, técnicos recién salidos de la universidad, y formar todos esos talentos, ver cómo todos esos jóvenes se esforzaban y verlos ahora, que son ellos los que están liderando todos los equipos en salud digital, para mí también es un trofeo de oro. Gracias, Sonia. ¿Jocelyn? Muchísimas gracias, Laura. Y, bueno, sin duda alguna que ser una campeona en salud digital es una gran responsabilidad y un gran compromiso, tanto en lo individual como en lo colectivo. Colectivamente, desde el trabajo que realizo desde RCAINSA, estamos comprometidos en seguir apoyando el esfuerzo liderado por organizaciones como la OMS, la OPS y el BID, en promover e impulsar el acceso y la cobertura universal en salud a través de la transformación digital, que nos permita implementar estrategias nacionales que tengan un impacto significativo en la eficiencia y en la calidad de los sistemas de salud, y contribuir de manera decisiva a reducir las inequidades que afectan a los países de Latinoamérica y el Caribe. Y, bueno, en lo individual, es un reto diario, sobre todo cuando debes asumir otros roles, que si bien es cierto, en mi caso han sido por elección propia, pero en otros casos tienen una gran imposición de la sociedad como el ser madres, esposas, cuidadoras y profesionales, y demostrar que el hecho de que seamos mujeres en un mundo que mayoritariamente ha sido liderado por hombres no debería de ser una limitante. Muchísimas gracias. Qué bueno, qué bueno escucharte, José, y aprovecho para felicitarle a todas. Realmente sus historias son súper motivadoras y realmente nos animan a seguir con mayor fuerza. Bueno, realmente primero quiero dar las gracias por este reconocimiento. Me siento sumamente honrada y privilegiada de que nada más y nada menos que el BID hoy nos esté reconociendo por esta gran labor que estamos haciendo en Latinoamérica. Y, bueno, yo empezaba ya cuando tenía 18 años, en el 2001, ingresaba a este mundo de la salud digital sin saber todo lo que esto iba a conllevar y todo lo que esto iba a significar en mi vida. Realmente para mí significó un gran reto poder superar mis miedos, mis inseguridades en ese momento, porque no solamente por ser mujer, por ser mujer y joven, porque ese es otro gran componente, ser mujer y joven, es como que te miran, no, esta no va a tener la capacidad de aprender tan rápido o de poder hacerlo. Cuando que la juventud tiene tantos componentes desafiantes que el joven no tiene miedo, no tiene miedo y está tan sediento de aprender absolutamente todo. Entonces, allí realmente para mí significó poder vencer de forma vital a esos miedos e inseguridades. Cuando ingresé, en ese momento yo tenía cinco jefas en las diferentes áreas, todas mujeres coincidentemente. Y, bueno, eran jefas realmente muy firmes, súper empoderadas también, sumamente profesionales, pero, digamos, no eran tan como flexibles. Entonces, más allá de que fueron también inspiración para mí, más allá de la dureza y firmeza de cómo se desenvolvían en ese momento, para mí también fue como un reto. Bueno, tengo que ganarme la confianza de ellas, tengo que poder hacerlo, y bueno, y lo hicimos. En ese momento yo estaba trabajando en la seguridad social de mi país, que es una de las instituciones más grandes a nivel salud aquí en Paraguay, con 100 puntos a lo largo del país. Y era ser parte de un proyecto de informatización de esa seguridad social, ser parte de un proyecto de un sistema hospitalario sumamente complejo, joven, sin experiencia. Y, bueno, fui formándome, fui involucrándome en tantas áreas y desde abajo, porque empecé de abajo yéndome en cada una de las áreas. Y realmente creo que eso fue lo que me permitió poder conocer a fondo cada una de esas áreas que de repente uno dice, no, yo quiero ingresar a un lugar directamente, estar en la gerencia general. Y les digo que es sumamente fructífero y enriquecedor poder tener la experiencia de cada una de las áreas, desde esa recepción, desde esa secretaría, desde esa asistencia técnica. Y, bueno, finalmente, muy loco todo esto, que 10 años después fui jefa del área de informática en salud y las que fueron mis jefas se convirtieron en funcionarias mías, pero siempre con el mejor de los relacionamientos, porque finalmente yo decidí adoptar lo mejor de ellas y poder adquirir sus buenas prácticas y, ¿por qué no?, también ir mejorando la gestión. Así es que realmente para mí significó eso, vencer todos esos miedos, tener como ese reto de poder entrar en el área de salud digital en una institución tan compleja, tan grande, y obviamente, mayoritariamente hombres. O sea, más allá de que yo tenía cinco jefas en diferentes áreas, la mayor cantidad de funcionarios y de colaboradores siempre eran hombres. Entonces era un gran desafío porque como mujeres tenemos como el doble o triple de responsabilidad de hacer las cosas, no solamente bien, perfectos. Bueno, a ver, vos podés hacer, a ver si lo haces bien, a ver si lo podés hacer de la misma manera y entonces creo que es como que tenemos una triple responsabilidad las personas y las mujeres mismas cuando estamos en proyectos así que son de alto impacto, que son proyectos sumamente desafiantes. Parece como que no es cierto, pero es así, las mismas mujeres te miran de una manera de a ver si lo lográs o no se recibe tanto apoyo. Entonces, bueno, pero creo que son gajes del oficio, igual todo me hizo crecer. Yo igual hoy, 20 años después, agradezco a esas cinco jefas que fueron súper firmes, duras, algunas no me querían dar la oportunidad de hacer las cosas y yo quería, quería ya hacer esto, quería estar en todo, en otros proyectos más desafiantes, pero bueno, después se fue dando porque el proceso, el proceso es así. Así es que yo hoy me siento una campeona en salud digital y es la primera vez que lo digo. Quiero decir que gracias a este evento puedo decir hoy, 20 años después y suena súper lindo y se siente, se siente tan bien realmente poder decir me siento una campeona en salud digital por haber pasado todas esas barreras, todos esos retos, por haber sido parte de un proyecto pionero en salud digital en Paraguay porque la seguridad social de mi país fue la que impulsó y apostó a ese desarrollo tecnológico en salud digital en aquel entonces y fue inspirador para las demás instituciones públicas y privadas en ese momento que después dijeron bueno, ellos hicieron, vamos a hacerlo nosotros también. Así es que creo que por eso me siento una campeona y después bueno, los otros proyectos que ya vinieron después que fueron obviamente enriqueciéndome también profesional y personalmente que vamos a comentarlo más adelante. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad y por más mujeres en salud digital. Claro que sí, gracias Rosa por esa pasión y por dar ese mensaje tan bonito también de enfrentar los miedos y también superarlos y motivar a otras personas a que se involucren en esta área y sean también campeonas de la salud digital. Pasamos entonces a Laura para que nos cuente entonces qué significa para ti Laura ser una campeona en salud digital. Bueno, es una sorpresa, es un honor, la verdad es que creo que es un reconocimiento a la pasión, a la motivación. Me sorprende, claro, por mi corta trayectoria en relación a la trayectoria que tienen las otras panelistas, pero lo siento como un reconocimiento frente a la pasión, a la motivación de poder involucrar a más gente. A través de nuestro blog Innova Matrona lo que hacemos con otra colega es tratar de incentivar a otros profesionales de salud y otras profesiones a involucrarse en la salud digital y para ello es súper necesario este tipo de instancias en las cuales podamos visualizar siento una gran responsabilidad y también un compromiso detrás si bien probablemente yo soy la cara visible de hoy día de esta representación quizás a nivel país, Chile, hay muchísimas mujeres que trabajan en salud digital que probablemente no tienen los espacios para ser visualizadas y además hay muchas pioneras quizás con el tema de la pandemia se ha visualizado mucho más el trabajo de cada una de ellas pero esta denominación lo que me hace de alguna manera pensar es en todas aquellas mujeres que admiro y que me han de alguna manera motivado a darme cuenta de que como profesional de la salud hay un camino distinto que podemos recorrer es una perspectiva de una variedad distinta donde podemos cierto sumar a nuestros usuarios y usuarias y donde podemos tratar de alguna manera de ser creativos y de innovar para poder asegurar acceso y oportunidad en salud excelente Laura muchísimas gracias por esa respuesta y la verdad es que sí necesitamos mucha innovación también en este campo y creo que lo has estado logrando con este proyecto tan bonito entonces pasamos a la última ronda de preguntas antes de pasar a las preguntas de los participantes queríamos preguntar ¿cuáles son las barreras y desafíos de trabajar en salud digital como mujer? sé que compartieron esto también en el website de las 38 campeonas tenemos una serie de barreras y desafíos que ponen sobre la mesa entonces empezamos con Sonia Sonia ¿qué piensas que son las barreras y desafíos? bueno como mujer nos enfrentamos también porque sobre nosotros recae esta responsabilidad más de las áreas de elevar de los hijos del cuidado de nuestros padres cuando son mayores cuando se enferman entonces tenemos que hacer un doble un triple esfuerzo pero esa pasión que nos caracteriza a todas las que trabajamos en salud digital es la que nos hace que ese tipo de barreras sean nuestros desafíos y superemos esos desafíos otro desafío pues ha sido también ver que que mis colegas mis subalternos necesitan también ser exitosos en este en este ámbito de la salud digital entonces es como darles la oportunidad incentivarlos concederles los permisos que necesitan cuando sus hijos se enferman cuando tienen una necesidad porque se ve que ese permiso concedido después se va a retribuir a la institución con el esfuerzo doble triple de estas mujeres campeonas también y que van a hacer su trabajo siempre con calidad y tenemos y tenemos también barreras que somos nosotras mismas porque a veces como mujeres nos decimos no, no doy este siguiente paso no hago esto porque no tengo las suficientes competencias porque me hace falta todavía superarme porque no cumplo con todas estas expectativas porque no cumplo con ese perfil y eso no debe de ser así tenemos que saber de que si tenemos alguna área de mejora pues tenemos que trabajar en esta área de mejora pero si somos capaces de hacerlo siempre que nosotros nos propongamos y confiemos en nosotras mismas Muchísimas gracias Sonia excelente Jocelyn tenemos que ser perdón cortitas con las respuestas porque tenemos varias preguntas del público que queremos atender Jocelyn por favor adelante gracias gracias los desafíos para nosotras de las mujeres son muchos y no son necesariamente exclusivos de nuestro sector si bien es cierto la brecha de género en el sector de la salud digital se ha ido reduciendo aún se mantienen vigentes todas esas barreras tanto horizontales como verticales que se pueden ver reflejadas en una presencia femenina reducida en nuestro sector y en general en otras disciplinas de las carreras STEM específicamente y esto y esto ha sido porque han sido carreras que históricamente han sido ocupadas por los hombres y nos dejan a nosotras las mujeres en dificultades para que ocupemos precisamente puestos de liderazgo en distintas esferas de las organizaciones es increíble que en pleno 2022 las mujeres tengamos que seguir luchando no solo con las brechas de género sino que también con las brechas educacionales y salariales esto a pesar de que realizamos las mismas funciones que los hombres pero ya lo decía Jennifer en su presentación nos dejan con un menos 25% menos de salario que ellos así que bueno tenemos que seguir trabajando para que esta brecha se siga reduciendo gracias gracias Roselyn Rosa nos quieres contar que piensas de las barreras y desafíos de trabajar en salud digital como mujer sí 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 creo que son muchas y les escuchaba a mis colegas mencionar que sí que tenemos muchas labores nosotros que cumplir como mujer decíamos como mamá como esposa como hija cuidar a nuestros adultos mayores pero creo que eso también tiene que cambiar un poquito en el sentido de que allí también tiene que haber equidad o sea no porque seamos mujeres solo nosotras debemos cuidar a nuestros hijos o a nuestros padres obviamente que lo haremos pero creo que allí también es como que tiene que ser todo más equitativo para que ambos tanto hombres como mujeres podamos acceder a las mismas oportunidades y poder rendir y desenvolvernos de la mejor manera porque obviamente si dejas a un hijo enfermo y no está digamos garantizado el cuidado o un padre no puedes rendir porque estás preocupada porque estás obviamente con esa cabeza puesta allí entonces creo que eso es lo primero que debemos también trabajar en tener una equidad total no solamente en lo laboral sino que bien lo mencionaba también José Lin en las otras áreas que nos permita poder concentrarnos y enfocarnos en lo que nosotros también sabemos hacer y creo que muchas ya hemos demostrado en los proyectos en los que estamos que también somos capaces y que sí somos más exigidas y quiero insistir en ese sentido que creo que esa es otra de las barreras es como que a nosotras nos exigen el doble o el triple y también obviamente nos vamos a equivocar en los proyectos que llevemos adelante o en las funciones o actividades pero bueno es lo lógico sea un hombre o sea una mujer entonces creo que también la otra barrera que veo es la falta de oportunidades o sea tenemos que trabajar en más oportunidades para las mujeres y también en mayor capacitación para las mujeres porque es como que cuando se difunden las oportunidades de capacitaciones y las mujeres ven que son carreras o áreas en donde mayoritariamente están ocupadas por hombres no se animan sin embargo en este tipo de eventos que claramente dice campeonas en salud digital entonces es como que las mujeres generan algo ah ese es mi espacio allí puedo allí me están llamando a mí con nombre y apellido no sé si me explico entonces y hay muchas iniciativas aquí en el país afortunadamente formo parte también de una organización de mujeres en tecnología en Paraguay denominada CUNYATEC también hay otras de GERCOT y compañía que lanzan capacitaciones y que dicen programación para mujeres o el liderazgo para mujeres entonces también me ha llegado algunos comentarios de otros colegas pero ustedes también son discriminativas porque ponen específicamente no no se trata de eso sino que el mensaje es mujeres ustedes pueden hacer esto ustedes pueden seguir una carrera teen ustedes pueden ocupar este puesto entonces me parece que está bueno también tratar eso como estrategia no desde el punto de vista discriminación de los hombres quiero dejar muy claro eso sino que sabiendo que la experiencia nos dice eso como que las mujeres están allí un poco más atrás no, no me animo a este cargo o no me animo a esta oportunidad de formación porque no dice para mujeres o no creemos que una mujer pueda ocupar tal o cual cargo o acceder a una formación en donde mayoritariamente están los hombres entonces creo que pasa un poco por ahí adoptar ese tipo de estrategias para poder motivar estimular y hacer que las mujeres se animen más a poder involucrarse en todo este mundo excelente Rosa muchísimas gracias excelentes tus puntos y pasaría a Laura por favor Laura si nos quieres compartir ¿nos escuchas Laura? sí sí las escucho ¿me escuchan? sí bueno coincido con las panelistas pero creo que dentro de todas las barreras la existencia de estos estereotipos de género relacionadas con las preferencias en el ámbito de los estudios sigue incidiendo en nosotras como un tipo de barrera ¿cierto? en cuál tipo de carreras enfrentar o cuáles elegimos desarrollar entonces aunque hay una gran participación de mujeres en la fuerza laboral en carreras de salud cuando hablamos de salud digital o cuando hablamos de informática clínica tiende a ser menor disminuye ¿cierto? porque es un área que muchas veces es considerada más masculinizada ¿no? o tenemos quizás esa idea espero que las próximas generaciones no sean tan así ¿cierto? pero y lo otro que pasa también es que si bien hay gente trabajando en informática clínica ¿cierto? en muchos de nuestros países todavía estos son perfiles laborales que no son generalizados entonces hay desafíos detrás en cuanto a la inclusión de mujeres de tener oportunidades para desarrollarnos en el área si bien en Chile cada día más contamos con perfiles laborales en salud digital siguen siendo escasos y poco reconocidos por lo tanto yo creo que el desafío es tratar de generar un balance ¿cierto? en la inclusión y en el género excelente Laura muchísimas gracias por esa respuesta y hay una pregunta de Sabrina Morales desde Perú que quizás nos puedas ayudar a responder ¿qué experiencias en salud digital consideras que han logrado mayor impacto en la población en particular sobre salud sexual y reproductiva? estamos interesados también porque tú eres matrona quizás nos puedes dar una perspectiva sobre estos cambios en salud digital hacia el tema de salud sexual y reproductiva gracias por la pregunta a ver creo que han habido avances significativos en términos de poder generar apoyo sobre todo en procesos tan importantes como el embarazo hay mucha documentación y muchos artículos mucha literatura respecto a cómo afrontamos cierto estos procesos durante la pandemia creo que además me gustaría resaltar algo que sin duda a mí llamó mucho la atención también y que tiene que ver con cómo hemos hemos buscado la manera también de hacernos cargo de necesidades de justamente de poblaciones que son más vulnerables aquí con esto me refiero por ejemplo a instancias de telemedicina para aborto médico en Reino Unido si ustedes revisan el blog de Innova Matrona van a poder ver que hace poco estuvimos comentando justamente de cómo se dio este tipo de intervenciones que están documentadas que hay literatura en el cual establece que a través de servicios de telemedicina se pudo asegurar este tipo de prestaciones en poblaciones vulnerables que requerían cierto de apoyo y que probablemente no podían acceder por las condiciones por la restricción de movilidad por el hecho del temor de contagiarse entonces creo que es un muy buen ejemplo independiente de la opinión que podamos tener o no en Reino Unido hay una ley de aborto cierto pero esa es una una muestra cierto una un ejercicio quizás es una medida la cual está totalmente documentada que fue eficaz y que permitió asegurar el acceso y la oportunidad a prestaciones de salud en salud sexual y reproductiva excelente muchísimas gracias Laura también hay otra pregunta ¿dónde están los principales elementos que dinamizan la llegada de mujeres en este cruce interdisciplinario de salud y temas digitales y le podemos dirigir a esta pregunta a Jocelyn si nos puede contar un poquito más sobre cómo ve los elementos principales que dinamizan esta esta llegada al cruce entre salud y digital Jocelyn muchísimas gracias si bien es cierto con lo que respecta a la participación de mujeres en este cruce de la salud y las tecnologías de la información no existe muchísimas no existen muchísimos datos ¿no? y es algo que también desde el trabajo que las campeonas que estamos aquí presentes hemos querido irnos involucrando en ir precisamente documentando estos datos es importante mencionar de que la salud digital surge por la necesidad de todos ¿no? de ir transformando el sector ¿no? y de ir involucrando inclusive muchas otras áreas porque la salud digital es para todos y quisiera vincular también esta pregunta a otra que hay que menciona que cómo podemos ir involucrando también a las nuevas profesionales que inclusive no han sido formadas en carreras STEM y precisamente la salud digital requiere de muchos sectores y aquí quiero compartir mi experiencia yo no fui formada en ninguna carrera STEM y es gracias precisamente al trabajo del voluntariado que comencé a hacer en Recainza que decidí comenzar a trabajar en salud digital porque fui viendo precisamente las necesidades de nuestras comunidades y las necesidades de ir creando soluciones más equitativas y que tomaran en cuenta las necesidades de todas las comunidades sobre todo de las más vulnerables así que necesitamos de todos necesitamos de economistas necesitamos de estadistas necesitamos de administradores y obviamente de profesionales del sector salud de distintas ramas del sector salud y de distintas ramas de las tecnologías de la información para que podamos contar con unas soluciones de salud digital más equitativas e inclusivas gracias jocelyn excelente y ya nos estamos quedando sin tiempo para seguir compartiendo más preguntas del público que agradecemos muchísimo la participación de todos deseo felicitar a todos los participantes tanto a la audiencia que estuvo tan involucrada también como nuestras cuatro campeonas que representan a esas 38 campeonas de salud digital que son muy merecedoras de este reconocimiento en especial también a todas las mujeres que luchan día a día para que la salud llegue a más personas más allá de las 38 esta red de mujeres que están empujando todos los días para poder mejorar la salud para todos y todas entonces el hashtag es juntas somos más podemos hacer más cosas juntas y esta red es muy bonita y muy enriquecedora para para los servicios de salud de la región entonces corran la voz compartan la web etiqueten a otras personas también que quieren trabajar en estos temas quisiera cederle la palabra a Ferdinando Regalía para que cierre nuestro encuentro él es gerente del sector social del BID va a dar unas palabras de cierre y adelante Ferdinando gracias no muchísimas gracias y nunca me he sentido tan bien siendo una minoría la verdad agradezco muchísimo a Laura para tu moderación a Jenny a Mirna para la organización y a nuestras campeonas Sonia Jocelyn Rosa y Laura la verdad la verdad que los testimonios que nos han dado nos han brindado en realidad eran extremadamente ricos de información para el diseño de políticas públicas y a través de ustedes quiero también agradecer a todas las mujeres que como dijo bien Laura luchan día a día para que la salud llegue a más personas entonces repito la invitación de Laura compartan la web etiqueten a otras mujeres escriban sus propias historias y trabajemos juntos para promover un mundo más saludable y un mundo mejor nuevamente gracias a todas las audiencias y de nuevo muchas felicidades